Hola, hola, ¿cómo están familia suscriptores? Espero que todos estén bien. En este video le traigo una broma a Victoria. Yo me fui de la casa hace como dos horas y media y no le dije a ella para donde yo iba, pero lo que ella no sabe es que le voy a hacer una broma. Y es esto, es que le voy a hacer creer que estuve con otra mujer. Lo que voy a hacer es que este perfume me lo voy a echar por todo el cuerpo y tengo aquí un pinta de labios rojo. Me lo voy a pasar por aquí y aquí para que ella crea como que alguien me besó. Este perfume es de mami. Entonces lo que voy a hacer es que me lo voy a echar por todo el cuerpo para ver su reacción. Voy a entrar a la habitación, no sé si ella está en la habitación o en la sala. Espero que esté en la sala. Yo voy a entrar rápido para arriba para que ella solamente me vea y sé que de que ella me vea va a subir para arriba y me va a reclamar que donde yo estuve y bien estaba. Como ella envuela este perfume y me vea esto, yo sé que su reacción va a ser muy loca. Lo que voy a hacer es que me lo voy a echar aquí, todo el cuerpo y me voy a pintar, voy a poner así, como me lo voy a poner aquí, así, para que ella crea que yo estuve con otra mujer. Sí, sí se ve, sí se ve bien. Sé que su reacción va a ser muy loca, así que veremos. Bueno, ya encontré la cámara, ella estaba en la cocina, me vio subir rápido y esperemos a ver cuando ella venga su reacción. Sé que ya se va a poner como lo que, como más cuando me vea esto aquí y como huele al perfume, sé que se va a poner muy loca. ¿Qué pasó? Explíbanme. ¿En el clima qué? ¿Y en el clima qué pasó? ¿En casa de todos? Sí. ¿Y por qué no me he dicho que irás para allá? ¿Y? ¿Por qué no me he dicho que irás para allá? ¿Y por qué yo tengo yo que ser a ti cuando salga? Porque tú me tienes que ser a todos los lados que vas. Sí, ¿por qué? Dime, ¿qué hacías allá? Nada, o sea, con él, o sea... ¿Con él? Tranquilo. ¿Y con quién más? ¿Con él ya? Sí. Claro. ¿Y cuál es esa carita tuya de risita, de no sé qué? ¿Qué risa? O sea, ¿qué te da risa? Pues yo no me estoy riendo. Yo sí, porque yo soy muy feliz. Sí, se nota, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó, niño? Pero hoy, precisamente, se nota más. Y por, como que, no, normal, pues. Mírate la carita. ¿Normal? ¿Qué estabas haciendo, Jebri? ¿Qué digo, tú estás haciendo nada tranquilo? ¿Qué estabas haciendo? Por favor, estoy ocupada. Vine para acá. Aquí hay que explicaras dónde estabas tú, qué estabas haciendo, y con la podrición que entraste a perfume a mujer. ¿Mujer? Yo no puedo ninguna manera. ¿Tú estás loca, o qué? Eso es exactamente el rol de la cocina que tiene así como ella... ¿Ambientador? Ajá, eso, ajá. ¿La casa de él? Sí, es un ambientador. Sí. Sí, se te va a pegar en el cuerpo así. ¿Qué, qué, normal, pues? Dime, Jebri, ¿qué estabas haciendo? ¡Nada! Jebri, por favor, no hagas esto un show. Y deja de reírte que me da rabia. ¿En la que tú estás haciendo tú? No, si estoy haciendo un show, voy a hacer un show peor, hasta que me digas dónde estabas tú, y con quién estabas, y qué estabas haciendo. Normal, pues, está jugando. No, no, es que me llevas luego para su casa. ¿Quiénes estaban ahí? Pero yo y él. ¿Y por qué te ríes así, que tienes esa carita así de pícara? Porque tú haces un show, o sea... No, no es ningún show. Tú haces un show. Y estás así como que tapándote, con gorra, con vaina, quítate ese abrigo. ¿Por qué tengo frío? Aquí no hay frío. Aquí yo estoy... Mira cómo estoy yo, normal. Aquí no hay frío. Quítate ese abrigo yo. Tengo frío, pues. Deja de reírte, que me da rabia. ¿Y qué te vas a... ¿Dónde estás? Quítate el abrigo. ¿Para qué? Por favor, no hagas que me pare y que te lo quite yo, quítate. Ah, pues, y que tú... ¿Quitate el abrigo? ¿Para qué? Porque estás así como... Tengo frío, pues. Dime. Ok, bájate el gorro. Ya, tengo frío, ya, dime. Ajá, ¿y por qué se tapas el cuello? ¿Qué tiene mi cuello o qué? O sea, dime. Dale bien, o sea, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te muestres qué? Por favor, no quiero a las malas. ¿Qué te muestres qué? Muéstrame. ¿Qué te muestres qué? Lo que tienes aquí. Yo no tengo nada ahí, muchacha. Ok, muéstrame. ¿Qué te muestres qué? Muéstrame, quítate el abrigo. Yo no tengo nada ahí. Quítate el abrigo y muéstrame. Tengo frío, pues. Quítate el abrigo y muéstrame. ¿Qué te muestres qué? ¿Qué te muestres, dime a mí? ¿Por qué te pones así? ¿Así cómo? Primero, estás nervioso. Segundo, tienes una becita extraña. Yo también, o sea, tú... Deja de reírte así. ¿Sabes qué te pasa a ti, muchacha? Jehuri, por favor. ¿Cuál es tu show? O sea, tú... O sea, tú... Quítate el abrigo, por favor. ¿Para qué? Quítate el abrigo que tengo cosas que hacer. Estoy allá abajo súper ocupada. No, no, que yo me quiero bañar. O sea, estoy sudada, pero me quiero bañar. Ah, bueno, dale, pues. Báñate. Quítate la ropa, báñate. ¿Sabes entonces, papá? No, no, yo no me voy a salir. ¿Por qué? Jehuri, estás podrido perfume de mujer. Que eso es ambientador de su casa, muchacha. ¿Ambientador de su casa? Ah, sí. ¿Tú crees que yo soy tan boba? Eso huele así. Es una mamá nueva que su mamá compró. Sí, Jehuri. Sí, en Amazon. Ah, sí. Y huele rico. O sea, es como ligado como mujer con ambientador. Sí. Sí. Primera vez que yo oigo eso de... Ajá, primera vez que yo escucho eso. Es que ellos son muy, muy actualizados. Jehuri, quítate el abrigo. O sea, tú nunca te vas a quitar el abrigo, pues. ¿Pero para qué? O vas a dormir con el abrigo, vas... No, o sea, cuando me vaya a bañar yo me lo quito. Bueno, ok, pero quiero que te bañes ya. Y tienes la cara de mosquito muerto, de que tú no rompes un plato, de... ¿Por qué no? O sea, que yo no te voy a salir concierto. No, no, es que tú eres el peor. Tú eres demasiado mosquito muerto. Tú siempre tienes una cara... Ay, yo no fui, ay, yo no rompo un plato, ay, yo soy el mejor, ay, yo soy el mejor. ¿Por qué me fui también por eso? No. No, ningún por qué te portas ni nada. Los que se hacen así... Ay, el angelito. Yo prefiero los malos. Los malos que se conocen, que saben cómo son. Pero no, tú te haces... Ay, el angelito, el mosquito muerto. Y que no rompe un plato y rompes la vasija completa. Porque eso es lo que haces siempre. Yo le digo vasija. Yo vajilla. Bueno, Yuri, estamos hablando de ser... Quítate el abrigo. O sea, ¿cuánto fongo mi abrigo? Tengo frío, ¿tú me entiendes? O sea, de verdad, yo con tantas cosas en la cabeza, tantas cosas que hacer. Tengo frío. O sea, tú sigas, yo salgo cuando yo quiera y cuando yo quiera. O sea, yo no tengo que ir a ti para luego salir. Discúlpame. Claro. ¿Disculpa? Claro. Sí, tú sales donde tú quieres, cuando tú quieres. Claro, mi gente, ¿y qué tienes? Apareces desde hoy, porque cada vez que tú sales me dices a dónde vas. Bueno, yo... Desde hoy eres un hombre diferente. Bueno, bueno... Desde hoy eres un hombre, será como un cacho. Desde hoy. ¿Un cacho? Mírate la carita. Desde hoy. ¿Qué hará? Desde hoy eres un hombre con otra mujer. ¿Cómo estás? Desde hoy eres otro que no te conozco. Qué loca tú. No, es que no te conozco, porque tú no eres así. Tú no eres así. Desde hoy cambiaste. Hola, mi nombre es Yehoy. ¿Qué tal? Dime, o sea... O sea, ya, te voy a hacer salir, por favor. ¿Para dónde tú vienes? O sea... ¿Qué estás haciendo? Quítate el abrigo. No sé dónde, pero tienes algo misterioso en ti. Y luego tú no sé, quítate pantalón o quítatelo tenis. O la gorra. Bueno, también, quítatelo. O la gorra. Quítatelo, porque es que yo no sé qué andas tú ocultando, poniéndote la cosa así, tapándote. O sea, ¿qué es lo que te pasa? Que tengo frío. ¿Tú sabes? Hay frío casi afuera. Aquí no hace frío, eso está prendido a todo lo que da. No, no, todo está apagado. No, no, eso está prendido. Por favor. Sí, pero no calienta mucho, o sea... No, no calienta mucho y mira cómo estoy yo normal. Porque tengo frío y es que somos cuerpos diferentes. Eso mismo, o sea, somos cuerpos diferentes. Ay, Dios mío, yo me voy a reír para no llorar. Porque tú sabes algo, y te lo dije, yo creo que desde que nos conocimos, que la única cosa que hace o que va a hacer que tú y yo nos separemos es que tú me engañes con otra persona. O sea, no, yo llegué a ti muchacha. No, tú no me has engañado con nadie. Hasta el sol de hoy yo no tengo nada que quejarme de ti, nada. Pero hoy, precisamente hoy, cuando tengo mil cosas que hacer, cuando sales sin decirme a dónde vas, cuando haces lo que te haga nada. Desde hoy, haces lo que te haga la gana, desde hoy eres otro hombre. Bueno, ¿qué tiene que llegar? O sea, soy libre. O sea, desde, ah, desde hoy eres libre. No, libre, o sea, no, no, no. No, desde hoy, porque te dañaste hoy, precisamente te dañaste hoy cuando fuiste a casa de tu amigo, con no sé quién. Chacha. No, ningún chacha, Yevri, estoy hablando en serio. De verdad, estoy hablando en serio. Yo tengo demasiadas cosas en la cabeza para estarme preocupando. Por si tú estás con mujeres y tú esto, lo otro, no sé. Y lo ocultas bien, porque en tu teléfono no tienes nada. Oh, yo sé, ¿a qué voy a tener yo mi teléfono? ¿Qué vas a tener tú? Ah, claro, no hablas con nadie, no usas el teléfono, porque tú eres la persona que, o sea, en tu teléfono ni pendiente. Pero cuando sales vas a hacer todas tus marramucias, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, todas las locuras que tú debes estar haciendo. ¿Qué hago yo, muchacha? Ya, vete, vamos a ver. Quítate de la vida. Que me quiero bañar, vete, por favor. Báñate. ¿Por qué estás entonces? No, yo no me voy a salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Quítate el abrigo. No me vayas a pararme, que... Por favor, Yuri, de verdad, estoy demasiado... Tengo allá abajo algo pendiente y me elimino a subir. No, no, porque yo soluciono esto ahorita. Yo soluciono esto ahorita y quítate el abrigo. No te quito, muchacha. Por favor, quítate el abrigo. Por ahora que tú vienes. Por favor, quítatelo. ¿Para qué? Quítate el abrigo. ¿Para qué? Quítate el abrigo. ¿Para qué? ¡Quítate el abrigo! Por favor. Ok, me voy a irte para acá. Ok. Quítate. Ya, me lo voy a quitar. O sea... Quítate. Ya, mira, me lo voy a irme. Yuri. ¡Claro ahí, ya me lo quité! Ok, mírame. ¡Mírame! ¿Qué pasó? Yuri, Dios mío. Siento que me va a dar un ataque, Yuri. ¿Qué pasó? Mírame. Dime. Ya, dime, ¿qué pasó? De para... Tu payasada me da risa. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes en el cuello, Yuri? Venas y sangre. ¿Sangre? Y venas. Y la... ¿Cómo se llama la... La vena esa, la... La aorta. La aorta. Tengo la vena aorta ahí inflamada ya, porque tú tienes un show. Que la tengo ya inflamada ya. ¡Ay, Dios mío! Por favor, vete que me quiero bañar. Yuri, baja el brazo. Y déjame ver qué tienes en el cuello antes que me dé un ataque. ¿Ya lo bajé? No, el otro. Yuri, baja el otro brazo y deja el show, que no hay tarima. ¿Qué? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? Habla y qué fue, a la vez. Dime. Te quemó la... Te quemó la lengua... ¿Era Tom? O sea, ya... Ya me lo bajé. Ya, ya, ya. Ya vi. ¿Qué ya vi de qué? Eso era lo que estabas ocultando. O sea, la... La vena, eh, 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 aorta. 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 Eso era lo que estabas ocultando. ¿El qué? Yuri, este... De verdad, no sé qué decirte. ¿De qué? No sé qué es eso. Andaba en su casa. ¿El qué? Eso, sí. O sea... ¿El qué? No sé qué es eso. O si alguien te besó ahí. O si tú... Eso es gracias a la comida, muchacha. Eso fue... Eso fue el perro del que tuvo el perro. Y me estaba lamiendo. Ah, el perro te estaba lamiendo. Y te va a mostrar todo, o sea, porque... O era otra cachorrita que te estaba lamiendo. Él hizo un perro guisado. Un perrito hembra que te estaba lamiendo. No, no, el perro es varón. Mmm, sí. Sí, ¿qué pasó? De verdad, no sé qué intentas. No sé, no creo que seas tan... Bobo, tan estúpido, tan no sé qué, para dejarte comer por una mujer que te besuqué por aquí, te besuqué por allá. Quizá me dormí. Y no estar pendiente. Quizá me dormí. Ah, te dormí. O sea, es que no me acuerdo mucho tampoco, o sea, qué fue lo que pasó al pasado. O sea, sé que vuelvo así, es por el ambientador en esa casa. Pero como, ay, si te drogaron y te violaron o qué. No, te moriré aquí. Ah. ¿Ah? Jory, no sé qué es lo que estás intentando con eso. No sé si es que fue que con un labial de una tipa te hiciste eso porque... ¿Con qué labial? Bueno, no sé, no sé qué intentas con eso. Eso no es labial, muchacha. Yo no creo que seas tan bobo para que al dejarte besuqué, dejarte eso ahí. Eso no es labial. Eso es grasa. Grasa. Tienda. No quiero saber nada de ti. Chacha. No quiero saber nada de ti. Eso es grasa. Yo dormí y no me acuerdo qué fue lo que pasó. Sí, te dormiste en casa de tu amigo, haciendo qué. ¿Y tú qué tienes normal? ¿Haciendo qué? Hay confianza, es mi amigo. Claro, y él te echó eso, ¿no? No, él no, si no supeja, no te ve. ¿Qué? Qué vergüenza. Das vergüenza, das pena, das, no sé. Das todo lo mal. Mi amor, mi amor, ven. Mi amor, es una broma de mi vida. Es una broma, mira la cámara, mi amor. Es una broma, esta es mi venganza por el playstation. Esto es una broma, mi venganza. Ya, mi amor, se fue relajado, se fue conmigo de mami. Jevry, aléjate. Aléjate, yo no voy a ver esta cámara, nada. Aléjate. Aléjate. Aléjate de mí, Jevry. ¿Qué tienes, una broma? Ya estoy cansada de tu broma. Yo, bueno, casada para yo, o sea, ajá. Y tú me pones a hacer rumbo a mí y yo no a ti. Estamos ya, ¿ah, vamos ya? Ya, mi amor, ya, ya. Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor, ya. Claro, claro. Ahora, ahora estamos a mano. ¿Qué se siente ahora? Dime qué sientes. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima. Bye.